El secretario de Seguridad Pública de Michoacán, Antonio Bernal Bustamante, encabezó un operativo de proximidad social y prevención de accidentes, en donde informó a los turistas diversas medidas de seguridad para que puedan disfrutar de este periodo vacacional de una manera tranquila. Bernal Bustamante, acompañado por el subsecretario de la Secretaría de Seguridad Pública, Carlos Gómez Arrieta, se acercaron a los conductores, a quienes compartieron recomendaciones para manejar con precaución hacia los destinos turísticos a fin de evitar accidentes carreteros. Durante este operativo, realizado en la salida a Pátzcuaro, los mandos policiales también emitieron a los automovilistas consejos sobre cómo asegurar sus hogares al salir de vacaciones y cómo evitar ser víctimas de algún delito. En el lugar se instalaron módulos de información y atención médica, así como un monumento a la imprudencia para concientizar con un vehículo chocado la importancia de seguir esas recomendaciones. Asimismo, con un sobrevuelo en las ciudades de Morelia, Pátzcuaro y Quiroga, el secretario y subsecretario supervisaron que las actividades que realizan los paseantes en dichas zonas se efectúen sin contratiempos. Cabe mencionar que durante esta semana, la Secretaría de Seguridad Pública, a través de la Dirección de Participación Ciudadana para la Prevención del Delito, entregó más de 15 mil volantes con recomendaciones que permitan a los turistas disfrutar del periodo vacacional en plena tranquilidad.